Las movilizaciones continuarán, aseguró Ibania Álvarez de la Unidad Nacional Azul y Blanco, todo para continuar demandando una Navidad sin presos políticos. Si nosotros nos estamos sumando al llamado de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, son familiares de más de 140 presos que aún se encuentran en las cárceles, al menos en 10 cárceles del país. Ahí ellos han instado al gobierno a que deje en libertad a sus familiares y para eso han hecho muchas movilizaciones. Vimos la última de la Plaza de la Victoria donde fueron agredidos, pero también tienen una serie de movilizaciones de todo noviembre y todo diciembre. Están aumentando esta presión, sobre todo en el marco del vencimiento del plazo de los 75 días de la Asamblea General de la OEA en Medellín. Hay presos políticos que sería su segunda Navidad. En la cárcel Modelo, en las cárceles de Chinandega y de Estelí, sería la segunda Navidad que pasan ahí. Ellos fueron secuestrados durante las protestas y las marchas pacíficas que se dieron en el 2018 y sería su segunda Navidad. Para esta familia es doblemente doloroso. Ibania Álvarez también se refirió al diálogo que existe entre la oposición y los partidos políticos tradicionales. Yo creo que Nicaragua está clara desde hace mucho tiempo que el sistema de partidos políticos ha colapsado y si bien en nuestra fila y en nuestras organizaciones hay mucha gente que simpatiza con algunos de estos partidos, sabemos que la cúpula tiene un discurso divisor y un discurso de ataque casi igual al del régimen, de creerse dueños o señores de esta lucha y también de Nicaragua porque quieren apartar algunos sectores porque se sienten ungidos. En ese aspecto yo les hago el llamado a que recapaciten Nicaragua es para todos y los discursos de unidad deben de ser para todos los nicaragüenses, inclusive para aquellos ciudadanos que sienten algún, digamos, que se sienten representados por este régimen porque Nicaragua no puede estar dividida nunca más, ¿verdad?, por posiciones políticas. Yo creo que por el bien de Nicaragua debemos dejar esos discursos de división, de decir quién o no alcance en este país. Este país es para todos los nicaragüenses. Para Noticias 12, Castalia Zapata.